Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor No valgo nada Y busqué una vuelta Me quedé sin movimiento Sin saber por qué razón Lleno de remordimiento Dejándote detrás Fingir ser alguien más Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Desálvame, despiértame Rescátame del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Y la luz de tu amor Se me mata Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar, y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Desálvame, despiértame Rescátame Del sufrimiento 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 Y llorar, y llorar Suscríbete a nuestro canal haciendo clic aquí y disfruta de más contenidos haciendo clic aquí.